La Administración Municipal, en cabeza del mandatario local José Ríter López, en cumplimiento a una política social, hizo entrega del calzado a niños y niñas de la zona alta del municipio. Ahora estamos haciendo entrega de un número importante de zapatos que hemos solicitado a las diferentes empresas fabricantes de estos implementos para entregarles a los niños de escasos recursos económicos. Que hemos venido entregando a las diferentes instituciones. Muchos niños dejan de ir a las instituciones educativas porque no tienen zapatos. Con esta iniciativa se busca que haya una cobertura total en el sistema escolar y no existan pretextos para que los niños no acudan al colegio. De ahora en adelante no tendrán que pagar nunca a un padre de familia ningún recurso por seguros, por mochilas escolares y por zapatos que vamos a hacer una fuerza el otro año también para ampliar. No solamente lo que nos regalen las fábricas sino nosotros también comprar de presupuesto el municipio, lógicamente con las limitaciones que tenemos. Para todos los niños no alcanza, pero vamos a ir a las instituciones más vulnerables a entregarles estos elementos tan importantes. Los agradecimientos nos hicieron esperar con esta gestión. Estoy muy agradecida con él porque está haciendo muchas obras y definitivamente que sí vemos y que sí cumple con los requisitos que necesitamos. Gracias.